1 2 1 2 2 3 2 3 4 5 6 12 11 12 12 13 14 15 15 19 20 21 21 21 22 22 23 22 23 24 24 25 25 25 26 27 ¡Viva, sir! ¡Viva, sir! ¡Viva, sir! ¡Viva, sir! ¡Viva, sir! ¡Viva, sir! ¡Carlo, sal, sal. ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 En ¡Ven! 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 ¡Blaam! Hola, ma'am hola ¡Mam, sholpa ainde au Windsor, jugando Con un minuto lector ¡Oh, sam un minuto lector ¡Mam! ¡Suscríbete al canal!